¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a mi primer video de YouTube. Estoy muy emocionada porque tengo a unas invitadas muy especiales para mí, ¡Leslie Nadia! Gracias. Y bueno, este... Se pegaron, entonces no son muy invitadas. Pero bueno, este... Hemos oído de muchos covers de Pícame Tarántula y decidimos, ok... Bueno, decidí yo aprendérmela para, este... Para ver, ok, a lo mejor la puedo hacer yo también. Y se pegaron estas muchachas bonitas y, este... Pues con mucho respeto a los creadores de Pícame Tarántula, los cachorros de Juan Villarreal y a todos los músicos que han hecho covers para esta canción, aquí les va... ¡Un, dos, tres! 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 ¡Un, dos, tres!